El gremio de enfermería de Caracas denunció que los hospitales continúan insalubres y sin insumos médicos pese a los tantos llamados que le han hecho el sistema de gobierno de Nicolás Maduro. Hoy nuestros hospitales perdieron el característico olor al cor, olor a medicamentos y hoy huele a vinagre, hoy huele a cadáveres en descomposición, hoy huele a orines porque también tenemos falta de agua y falta de electricidad. Y lamentablemente hoy tengo que decir que dejan 5 inyectadoras para administrarle tratamiento a 24 pacientes. Esto implica que no tengo soluciones desinfectantes para lavarme las manos, esto implica que no hay cloro para limpiar nuestras unidades, esto implica que exponencialmente la insalubridad típica de un hospital ha corrido el riesgo y hoy no solamente nuestros pacientes, que es la razón de existir de un hospital, están en grave peligro, sino los trabajadores. La presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas indicó que en Venezuela deberían ejercer más de 300 mil enfermeros para que todos los servicios estén bien atendidos, pero hoy en día a raíz de la crisis se van quedando cada vez menos en los centros de salud. Hoy estamos trabajando con sobrecarga, una enfermera tiene que atender 40 pacientes y si hablamos de calidad, cada paciente deberíamos atenderlo durante 45 minutos, cosa que es imposible. Los pacientes que salían del hospital clínico universitario ratificaron el viacrucis que viven porque cuando van a un centro de salud público se encuentran con que deben pagar o comprar todo por fuera ganando salarios que no alcanzan para eso. Porque no hay para la tomografía hace 4 años, no hay para los exámenes de cáncer hace 4 años. ¿Va a pedir ayuda? ¿Qué va a hacer? Tengo que pedir una ayuda a Miraflores, no será porque no te la dan, ya veré. O si no, simplemente economizo para comprarme el ataúd, más nada. Mami, insumos médicos no hay. Y mi hija lo que tiene es una anemia severa que llegó aquí con 1.2 pero tampoco hay sangre. Ella es o negativo y no se consigue. Está mal, se me está hinchando, el lado izquierdo se le está hinchando toda completa. Ella está mal. En medio de la crisis, la Cruz Roja Internacional prometió traer medicamentos e insumos por medio de ayuda humanitaria que hasta la fecha ni los pacientes ni las enfermeras saben cuándo ni a dónde llegarán. Desde Caracas, Venezuela, informa Mariana de Barros.